Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy, como pudieron ver, vamos a estar haciendo un full face Utilizando productos de L.A. Girl No sé si anteriormente yo he hecho un video de full face con productos de L.A. Girl Creo que no, siempre he probado como que unas que otras cositas Pero nunca he hecho un video completo de utilizando maquillajes de L.A. Girl Justamente el día de hoy estuve yendo a Ulta a comprar todos estos productos Para probarlos aquí con ustedes Vi muchas cosas nuevas como otras cositas no tan nuevas Vamos a ver qué tal, L.A. Girl es una marca muy buena Y sobre todo es una marca de farmacia, súper accesible Así que antes de comenzar les recuerdo que se suscriban al canal Un botoncito allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros a ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Como les decía chicos, el día de hoy fui justamente a comprar Estos productos en Ulta Si me siguen en mi canal de vlogs habrán visto o están por verlo Fui a comprarlo, lo más probable es que vean el vlog después Pero bueno, fui para Ulta a comprar estas cositas Lo cierto, pensé por alguna razón que tenían cosas más nuevas Pero no, creo que tienen lo mismo Eso sí, hay unas que otras cositas que no he probado anteriormente Y que me gustaría obviamente probarlo aquí con ustedes Así que para empezar vamos a prepararnos el rostro Yo ya tengo lo que es mi hidratante Pero vamos a colocarnos un primer Y uno de los primers que me gusta bastante para los poros Es este que es el Pro Prep High Definition Smoothing Face Primer Este yo ya lo tenía anteriormente Pero el día de hoy que fui a Ulta Encontré este que es el Pro Prep High Definition Moisture Face Primer Esto lo que quiere decir es que me va a hidratar la piel Y me pareció perfecto comprar esta por la razón de que vamos a estar a utilizar una base Que es extremadamente reseco Entonces este me va a ayudar muchísimo en eso Al colocármelo sí siento que el rostro se siente como más hidratado Lo puedo sentir de una vez Pudiésemos usar los dos primers El que yo ya tenía y este Porque el otro pues me ayudaría a taparme los poritos Y este me ayudaría a hidratar el rostro Vamos entonces a colocarnos para los poros Este que como les dije es el Smoothing Face Primer Este sí no es algo nuevo para mí Como les digo ese yo ya lo tenía En cambio el que compré el día de hoy Ese creo que sí es nuevo Por lo menos para mí es nuevo Pero me estoy colocando este en esta zona Que es donde tengo poritos Para que me los pueda tapar un poco Que es por mi zona T Y ustedes disculpen si no me ven una uña aquí Pero se me cayó justamente antes de grabar Vamos ahora a pasar a la base Y de base vamos a estar utilizando este de LA Girl La Pro Matte High Definition Long Wearing Matte Foundation Por eso es que les decía Que quería utilizar el primer que me hidratara el rostro Porque esta base es buenísimo chicos Pero para personas de piel grasa Pero yo como soy de piel combinada No me gusta mucho porque me reseca muchísimo muchísimo la piel Este es en la tonalidad Light Tan Este sí que tiene un subtono bien amarillo Ya van a ver ustedes cuando me lo coloque Así que tomen eso en cuentas Váyanse por una tonalidad un poco más clara Que el tono de su piel Y esta base para mí no es nueva Yo ya la he utilizado Por cierto yo les tengo un videito de esta base Se los dejo en cualquier parte de la pantalla Por si lo quieren ver Y me gusta más esta base Que la otra que es más para hidratar la piel La otra sí que no me gusta para nada En lo absoluto no me gusta Pero a mi mamá le fascina la otra base A mí no porque siento que me sale mucha grasa La otra base sí es perfecta Para esas personas de piel súper reseca Y bueno ahí está la base Es bastante amarillo No sé qué tanto lo pueden notar ustedes Pero es mucho más amarillo Que el tono de mi piel Pero sin embargo Es una base que es hermosísima Vamos ahora a pasar a el corrector Y de corrector vamos a estar utilizando Este corrector que es súper Pero súper famoso Súper conocido Porque a muchas personas le gusta demasiado Este corrector Voy a estar utilizando en la tonalidad Townie Y siento que como este corrector Fue muy famoso Muy gustado Por muchas personas Ellos como que no han sacado Más correctores No estoy muy segura En realidad no me crean No sé si tendrán otros correctores Tendría que meterme en su página Y revisar A ver si tienen otros correctores Pero en Ulta solamente había este Por cierto chicos La esponjita de Elly Girl Oh my god Es buenísima Ellos me la habían mandado anteriormente Porque Elly Girl Antes me mandaba productos Bueno de vez en cuando Me mandaban productitos Y ellos me mandaron la esponjita Y oh my god chicos Es buenísimo Buenísimo Pero ya como le di tanto uso Porque era tan bueno Ya no las tengo Las terminé botando Por cierto No hace mucho las boté Como encontré las de Elly Girl Pues terminé botando Las de Elly Girl Pero se las recomiendo 100% No se van a arrepentir Vamos a pasar ahorita A hacernos las cejas Y para las cejas Voy a utilizar esta pomada Que es la Elly Girl Proud Pomade Water Resistant Dice que es Long Lasting Y que es una Fórmula de gel Este es en la tonalidad Warm Brown Este sí Para que vean Ellos me lo estuvieron enviando Este no lo estuve comprando yo No sé si anteriormente He utilizado Uno de estos La verdad no me recuerdo Pero bueno Vamos a probarlo El día de hoy Vuelvo y les repito Este es en la tonalidad Warm Brown Oh my god Es súper suavecita Lo que sí estoy viendo Es que esta tonalidad Me va a quedar bien rojiza Y estoy utilizando esta Porque pensé Que me hubiese servido Si no me hubiese comprado Una De mi tono Ya que decía Warm Brown Me lo imaginaba Como un marroncito Más Tirando a lo marrón A lo rojizo Pero ahora que me pongo A pensar Dice Warm Que lo que quiere decir Que es como medio A lo rojizo Entonces este Sería perfecto Para mi mamá Porque es rojito Pero déjenme decirles Que el gel se siente Chicos Buenísimo Es súper suave Y se desliza Como mantequilla Vamos a pasar ahora A hacernos El contorno Y para el contorno Por alguna razón No vi que tuviesen Contornos en polvo O por lo menos Ulta no tenía El contorno en polvo Entonces voy a estar Utilizando nuevamente Un corrector Y muchas de las personas Utilizan o utilizaban Este corrector Para hacerse el contorno También Como les digo Este corrector Es uno de los favoritos De muchas personas Me lo voy a difuminar Nuevamente Con la esponjita Como pueden ver Ustedes Se difumina Bastante Bastante bien Ahí está Vamos ahora A colocarnos Un poquito De iluminador Y ellos tenían Este Es el Velvet Highlight Contour Stick Y este es La tonalidad Luminous No sé si les comenté Pero por alguna razón En Ulta No vi como Paletas De iluminadores O paletas De contorno Como tal Y me pareció Bastante raro Porque yo estoy segura Que ellos deben De tenerlo Pero también Como les decía Ulta No vende Todos los productos Completos De LA Girl Sino unos que otros Este se ve Algo así No soy muy amante Ustedes saben Que a mí me gustan Más los iluminadores Que me brille De aquí a la China Entonces este está Bastante sutil No es de mis favoritos Ustedes saben Que yo no soy muy amante De los productos En stick Vamos ahora A sellar Todo esto Porque como saben Todo lo líquido Lo tenemos que sellar Así que el día de hoy Vamos a estar utilizando El Prop Powder High Definition Setting Powder Creo yo Que yo no he probado Este No estoy muy segura Pero hay un polvo Que es polvo normal No un polvo Translúcido Que me gusta mucho De LA Girl Pero es un polvo Que deposita color Entonces como tal No lo utilizo mucho Pero ese La verdad me encanta Entonces Esperemos Y este también sea Igual de bueno Que ese polvo Y como pueden ver Viene con su respectiva Esponjita Pero estas esponjitas Ya no se usan Así que yo voy a pasar A utilizar mis brochas Y vamos a ver Que tal este polvito Miren como bota El polvito Por todos lados Porque Es un polvito Que es bastante Bastante finito Y ustedes pueden ver Que en el momento Que lo coloco No se le ve Lo blanco Del polvo No sé si eso Sea bueno o malo Si me guste o no A mí a lo personal No me molesta mucho Porque yo no me hago El baking Pero para las personas Que se hacen el baking No deje tanto El pigmento blanco Ahí A lo mejor No sea lo mejor Para esas personas Que se hacen el baking Pero para mí Que yo solamente Me lo coloco En todo el rostro La verdad no me molesta Pero es un polvito Que es extremadamente fino Chicos Ni siquiera lo puedes Sentir por lo finito Que es Por acá estuve comprando Una paleta Que dice Highlighter palette Y se llama Moonlight magic Esta es la única paleta Que tenían ellos Ahí Y dije bueno Lo voy a comprar A ver Qué tal funciona Qué tal es Si es buena O no Y así se ve Esta paleta Me encanta El empaque Se ve bastante Elegante Y viene con Su respectivo Espejo Eso sí Las tonalidades No muero por ellas No soy muy amante Pero es una paleta Que tiene iluminadores Para todo tipo de piel Que lo que quiere decir Que todas las personitas Lo podemos utilizar Y esto sería perfecto Para esas personitas Que maquillan Tener esta paleta Y poder utilizar Los iluminadores Pero vamos a ver Si estos iluminadores Son como a mí Me gustan Ustedes saben Cómo me gustan A mí los iluminadores Así que ahora mismo Vamos a ver Qué tal Yo personalmente Utilizaría Estos dos Que están aquí Así que Vamos a utilizar El primero A ver cómo se ve De un lado No está mal Que digamos Sí Siento que ilumina Un poco Pero algo que no me gusta Es que tiene mucho Pigmento Mucho color Así se ve Este iluminador Y la verdad Me gusta No me mata Como tal Porque No brilla Como a mí me gusta Pero Sí hace su trabajo No vamos a decir que no Pero Ustedes saben Que mi iluminador favorito Es este LA Color Y este es Oh my god Y eso que son Las mismas compañías Son compañías hermanas Pero este no funciona Igual Vamos ahora A probar Este tono Doradito Y chicos El polvo Me tiene un poquito Mariada Porque siento Que está Aquí Siento que no puedo Respirar bien Ya con la cámara Más de cerca Y ustedes ya saben Qué significa esto Vamos a pasar A los ojos Por alguna razón Pensé Que tenían más rangos De paletas Fui para dos ultas Porque yo dije Yo he visto anteriormente Que tienen más paletas Y dije Voy a ir al otro ulta Que yo siempre voy A mi ulta local Y también fui Y tampoco tenían más paletas No sé por qué No sé por qué Pero me recuerdo Que cuando compré La paleta Fucsia La grande Ellos tenían Diferentes paletas Pero bueno Me estoy comprando Uno de los que ellos tenían Que es este Que es el De Nudia Eyeshadow Y este Se ve algo así Nuevamente al sacar La paleta Se ve así Es idéntica A la paleta De iluminadores El empaque Y como pueden ver Tenemos nuestro respectivo Espejo Y ahí están Las tonalidades Las tonalidades Les puedo decir Que me matan Me fascinan Creo que es una paleta Nud bastante Pero bastante Completa Por lo menos Para uno irse de viaje Y llevarse esta paletica Así compacta Sería buenísimo La verdad que sí Así que vamos a empezar Seándonos los ojos Utilizando esta tonalidad Vamos ahora A utilizar esta tonalidad Como tonos de transición Siento que me he hecho Muchos looks Con tonalidades rosadas Pero también siento ahorita Que me estoy haciendo Muchos como Smokey eyes También siento que me estoy Haciendo mucho de Smokey eyes Porque últimamente Las paletas que he utilizado Tienen tonalidades negras Y siempre me gusta Utilizarlos A ver qué tal Y miren el pigmento Chicos Que tiene Esta sombra Oh my god Vamos ahora A utilizar esta tonalidad Cafecita Para darle más profundidad Al ojo Esta paleta Chicos Tiene Demasiado Pero Demasiado Buen pigmento Y también Se difumina Demasiado bien Pero extremadamente Bien Y vamos a hacernos Un smokey Utilizando esta tonalidad Negra Y miren Miren el pigmento Que tiene Esa tonalidad Negra Este es un look Que me han visto Hacer mucho También Pero la paleta Es bastante Sencilla Por supuesto Voy a usar La misma brochita Que utilicé Colocando Esa tonalidad Cafecita Y voy a difuminar Esto Un poco Para la almendra Para el ojo Vamos a utilizar Esta tonalidad Que ven aquí Miren Está Espectacular Y como siempre Les digo Ustedes saben Que yo nunca Mojo las brochas Porque me gusta Ver primero Cómo se ve Sin la brocha Y luego Si no funciona Ahí sí Mojo un poquito La brocha Pero esta tonalidad Está hermosísima Para la partecita De abajo De los ojos Vamos a colocar Esta tonalidad Negra Aunque yo no suelo Mucho utilizar Tonos negros En la partecita De abajo De los ojos Pero vamos a hacerlo Porque no Y este look Chicos Me está encantando Un look Bastante Otoñal Ya que nos estamos Acercando A la temporada De otoño Para el lacrimal Y el arco De la ceja Vamos a utilizar Esta tonalidad Y como siempre Lo que nos sobra Colocamos Por las cejas Por el arco De las cejas Vamos ahora A pasar A hacernos Un delineado Y vamos a estar Utilizando Este delineador Que es el Line Art Mad Eyeliner Pan Dice que es Waterproof Que es Bastante negro Y que se seca Rápido Quiero que noten Que miren La puntita No raya Tienes que Como que Afincarlo A lo grueso Para que Esta raya Entonces Ya con eso No me gusta Ahí pueden Ustedes ver Que estoy Batallando Con la puntita Para poder Hacer el delineado Chicos Voy a pasar A colocarme Mis pestañas Bautizas Y ahorita Regreso Con ustedes Y como siempre Cuando me estoy Colocando Pestañas Chicos Tenemos Visita Aquí Y aquí Aquí está Mi chiquitito Hermoso Mi corazón Te amo Me está haciendo Aquí compañía Pero vamos a pasar A terminarnos Ya el resto Del maquillaje Y vamos a pasar A los labios Para los labios Vamos a estar Utilizando Estos dos Productos Este que es Un lápiz Para los labios Y este que es El Mad Flat Finish Pigment Gloss Está como raro Porque dice Que es mate Pero que tiene Un poquito De brillo Está bastante raro Y por supuesto El lápiz Que este Es en la tonalidad Fresh Y el labial Es en la tonalidad Fleur Oh wow El lápiz Me gustó Bastante Bastante Suave Ya hay lápices Para delinearse Los labios Que son bien Pero bien duros Este no Este está suave Y no maltrata Para nada Y vamos a ver Qué tal Aquí el labial Y bueno Así se ve Este labial Y el delineado Yo no soy mucho De delinearme Los labios Porque cuando me delineo Los labios Se me vienen Los labios Más grandes De los que ya los tengo Entonces No muy fan Pero el lápiz Me encantó La verdad Y ya chicos Para terminar Vamos ahora A pasar A sellarnos Todo el rostro Y para eso Vamos a estar Utilizando Este que es El setting spray Fix and set Makeup For extended wear Que lo que quiere decir Es que esto va a ayudar A que tu maquillaje Te dure mucho más Tiempo En el rostro Esto es lo que quiere decir Nunca he probado Este anteriormente He probado He probado Uno negro Que ellos tenían Pero este no Así que vamos a ver Que tal Y ochito Te vas a mojar Hijo Tiene un olorcito Que me gusta Porque es un olorcito Como a fresco Y se siente Bastante refrescante En el momento Que me lo coloco En el rostro Esto me gustó Bastante Y lo que me gusta Es que no tiene alcohol Esto está Excelente Chicos Chicos Y ustedes saben Que yo no soy muy amante De utilizar rubores Ni nada por el estilo Y bueno Ya me sellé el rostro Ya lo vieron Y justo que miro para abajo Se me olvidó Decirles Que también compré Un rubor Y este es El just brushing En la tonalidad Just playful Ok El rubor Es bastante sutil Ustedes lo pueden ver ahí Y estos tipos De rubores Son los que a mí Personalmente Me gustan Es bastante sutil Te da un poquito De color al rostro Y es perfecto Ustedes chicos Lo pueden notar Y bueno chicos Ahora sí es El final De el video Menos mal Y me di cuenta Que tenía el rubor Y lo probé Porque miren Está muy bonito Estoy encantada Con los productos El E.G.R. Hace productos Demasiado buenos Y lo mejor de todo Es que todo es económico Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sea la primera En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y no solo lo estamos viendo En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!